Ya por último voy con labios y voy a empezar con la marca L.A. Girl. Lo primero que les voy a enseñar son estos labiales que son los Flat Velvet Lipsticks, los nuevos que sacaron, los matte. Compré este que es el Maniac, este que es el Runway y este que es el Love Drangle. Estos son estos tres. Yo los compré en el centro de Laredo, Texas, me costaron 2.99 y la verdad me encantan, son buenísimos. Y dos de estos son los dupes idénticos de dos labiales de MAC, que ahorita les voy a decir cuáles para que chequen el dato. Les voy a hacer el swatch para que los vean. Este es el Love Drangle, es un morado precioso. Es este que está aquí, es bellísimo. También ahorita les voy a hacer la reseña de qué pienso de ellos. Luego está el Runway. Y ya por último es este que es el Maniac. Me encantaron estos labiales, bueno es este, porque son muy pigmentados, muy cubrientes. A pesar de que no son indelebles, si duran muchísimo en los labios, aunque tomes y comas. No así se queda el color, pero si se ve así un poquito el, o sea no se ve el color así como está aquí. Pero si se ve un tonito así muy bonito. Entonces están bastante bien, aparte la sensación que dejan los labios es muy rica. Se sienten así como que aterciopelados, no sé, están muy muy bien. Ahora chicas les voy a decir que dos de estos labiales son dupes o son las versiones económicas similares a dos labiales de MAC. Y son estos dos. Este es el dupe del Diva. Y este es el de Flat Out Fabulous. Primero les voy a enseñar el Diva, que es este que está aquí. Les voy a enseñar también el Runway para que chequen. Aquí en el empaque son igualitos los tonos. Están muy muy parecidos y puestos aún más. No se ve realmente la diferencia. Este es el de L.A. Girl y este es el MAC, el Diva. ¿A poco no son idénticos chicas? O sea son iguales. Te puedes poner uno arriba y uno abajo y no notas la diferencia. Entonces están bastante, bastante bien. Y el otro es el Flat Out Fabulous. Que también. Este es el Maniac y este es el Flat Out Fabulous. Son idénticos. O sea no hay diferencias grandes. De hecho no hay diferencias. Son igualitos. Y pues si no quieren gastar mucho en labiales de MAC. O no los encuentran donde viven. Pues estos son muy buenas opciones. Muy económicas. Estos están pues a $255 pesos. Estos a como en unos $70, $80. Si los encuentras así ya muy caros $80 pesos. Entonces están bastante, bastante bien. A mi la verdad me sorprendieron muchísimo cuando vi la comparación. Entonces están buenísimos. Siguiendo con L.A. Girl me compré este de los Flat Finish Pigment Gloss. De los Mate. Este es el tono Playful. Y es este que está aquí. Yo tengo los colores oscuros de esta misma gama. Y estoy enamorada de ellos. Me gustan mucho como pigmentan. Están muy muy bien. Duran muchísimo tiempo. Se ve parejito el color en los labios. Yo siento que no hacen parches. Pero este que está clarito sí. Sí me hace parches. Entonces me lo aplico y hay lugares que se ven más oscuros que otros. Lo siento un poco pegajoso. Aparte el tono no me favorece del todo. Y pues no. Este es el único que no me gustó de los que tengo de esta gama. Ya para terminar de la marca L.A. Girl. Me compré también estos tres Glaze Lip Paint. Este lo compré en el centro de Laredo, Texas. Me costó $2.99. Y estos los compré en las distribuidoras. Me costaron $47 pesos cada uno. Y bueno, les voy a hacer un swatch para que vean. Están preciosos. A mí me encantaron. Bueno, este que es este. Es este que está aquí. Es el Tiz. Sí, Tiz. Es bellísimo. Luego está este que es el Blushing. Que este yo me moría por tenerlo. Y es un tono hermoso. Ay, bueno, salió de más. Es un tono bellísimo. A mí me gustó cuando me lo puse en los labios. Está bastante bien. Y este que es el Seduz, creo. Koi. Es el Koi, perdón. Que de hecho es el que traigo ahorita puesto. Bueno, ya casi no. Ya. Estos glosses a mí me encantan. Son buenísimos. Muchos de ustedes han de saber que a mí los glosses no me gustan del todo. Pero estos son una gran excepción. Porque no son para nada pegajosos. Los colores son muy intensos. Duran en los labios. Me encantan. Simplemente me encantan. Y ya por último de labiales. Me compré estos dos de MAC. Son los nuevos mate que sacaron. Es el Mate Royal e Instigador. Están divinos estos tonos. A mí me encantaron. Están así muy padres. Se ven bellísimos en los labios. Están especiales para esta temporada de otoño e invierno. Y bueno, les voy a enseñar primero este que es el Mate Royal. Es este tono que está aquí. Precioso. Es un azul tirándole a moradito. Muy bonito. En los labios no se ve para nada mal. No se ve así exagerado ni nada. De hecho este es el que utilicé cuando fue el Horror Fest en el blog pasado. Me encantó. La verdad me gustó muchísimo. Y claro que lo voy a seguir utilizando porque está bellísimo. Ya saben que yo para los labiales así. Pues no me importan mucho los colores que me pongan. A menos de que no estén oscuros. Y el otro es el instigador que este lo amé cuando lo vi. O sea, es una hermosura y va a ir perfecto para esta temporada. Es este, que es un morado oscurísimo. Ay no, me encantó. Vean, vean que hermosura de labial. Me gustó bastante. Y claro que me los voy a poner estos dos porque están muy muy padres, muy bonitos. Y se han vuelto uno de mis favoritos. Primero voy a empezar con esta blusa. Que viene Mary de Monroe con esta bomba de chicle. Me encantó. Es 4X. La verdad me sorprendió mucho encontrar blusas así bonitas aquí en Monterrey. Padres, juveniles, en tallas grandes. Porque pues aquí es muy difícil. Y me encantó. Yo no soy mucho de blancos. Pues la verdad cuando me lo puse, porque hoy me lo puse, sí me sentía un poquito rara. Pero queda muy muy bien. Me gustó mucho. Me costó 145 pesos en las distribuidoras. Entonces voy a ver si voy. A ver si tienen una de Frida que vi bien bonita. A ver si todavía la tienen. Pero pues quise comprar esta de Mary de Monroe. Luego en el Horror Fest me compré este paquete de pluma. Y libretita de South Park. Me encanta South Park. Antes no lo veía mucho porque no sabía en qué canal lo estaban pasando. Creo que lo pasaban en MTV. Pero no sabía el horario. O me ponían a ver otras cosas. Pero hay un canal que se llama Comedy Central. Y lo pasan. Pasan 3 o 4 capítulos seguidos. Entonces es lo que veo. Y me encanta esta serie. Me gusta muchísimo. De hecho ya estoy viendo la temporada completa. Porque me encanta. Me ataco de la risa. Y pues es esta libreta y la pluma. Y está especial para llevarlo en la bolsa. Entonces es lo que estoy haciendo. Luego me compré. Tienen dos carátulas para mi celular. Este que es de Hello Kitty. Que tiene muchas. Está precioso. Trae también a su osito. Me encantó. Y esta que es de la sirenita. Que esta imagen de la sirenita me encanta. Me gusta muchísimo. De hecho ahí está mi cosmetiquera. Que es del mismo diseño. Y me costaron 80 pesos. Entonces están bastante, bastante bien. Y este es el que traigo ahorita puesto. Luego me compré en el centro de Monterrey. Este cargador para celular. Para traerlo en la bolsa. Y la verdad jala muy, muy bien. Me costó 99 pesos. Era esto y tal. Era un paquete de este cargador. Con una memoria USB. Que no sé dónde la dejé. Pero me gustó mucho. Sí, sí carga bastante bien. Al principio no cargaba del todo. Pero creo que lo tienes que dejar más tiempo. Para que cargue perfectamente. Y pues para cualquier apuro o algo. Ya lo tienes en la bolsa. Tiene aquí su llueverito. Entonces me gustó mucho. Y muy, muy económico. De accesorios voy a enseñarles. Estas pequeñeces. Mis ruñitas. Son el símbolo de Batman. No sé que tengo últimamente con el logo de Batman. Que me gusta mucho. Y están bien bonitas. Están bien, bien bonitas. Yo no soy mucho de aretes. Pero estos sí me los pongo. Porque están muy simples. Muy así padres. Entonces pues me gustaron. Me costaron como 10 o 11 pesos. Y me compré esta pulsera. Que me encantó. Me costó como 40, 35 o 40 pesos. Y me gusta. Lo único que no me gustó es de que te mancha la piel. Pero fuera de eso está muy padre. El señor Ross y yo. Pues ya vamos a cumplir un año de casados. Entonces nos autorregalamos esto. Que es el Playstation 4. Somos gamers a morir. Nos encanta jugar videojuegos. Y más con esta consola. También pues fue el control. Porque nada más tenía uno. Entonces pues para jugar y ganarle. Con este juego de Mortal Kombat 10. Que también lo compramos. Somos amantes de esta franquicia. Nos encanta Mortal Kombat. Siempre le gano. Y le hago fatalities. Y lo hago con gusto. Así con placer hacerlo un fatality. Está aquí por eso. Me está viendo con ojos. De que vamos a jugar. Voy a hacer un fatality. Bueno. Entonces. Pues estamos encantados con este juego. Queremos comprar otro. Así que si una de ustedes. O también los hombres que me ven. Nos recomienda alguno para jugarlo. Pues acá abajo me lo comentan. Pero pues está bastante, bastante bien este juego. Buenísimo. Entonces si también son gamers como yo. Este juego está genial. Y ya para terminar. Me compré esta tinita de Hello Kitty. que está preciosa. La compré en el centro del Aredo. Me costó como uno con 25 centavos. Y la verdad me gustó bastante. Aquí tengo brochas. Y no sé si hace rato escucharon unos maullidos por ahí. Bueno. Es que adopté una gatita. Miren que hermosura. Hola mi amor. Hola. Se llama Kuromi. Tiene creo que como dos o tres meses. Se me va a caer. Bueno ya la vieron. Y este. Está hermosa. La adopté en el Horror Fest. Siempre en esas convenciones. Ponen el stand. De una asociación. Que se llama. Obopa. Se llama Obopa. Obopa. Ellos rescatan animales de las calles. Y los ponen en adopción. Entonces ahí vi esta gatita preciosa. Me enamoré de ella cuando la vi. Y queríamos una gatita. Gatita guatito. Entonces pues nos la trajimos a casa. Y estamos muy contentos. Es un poquito traviesa. De hecho ahí está jugando con sus cacabel. Es un poquito traviesa. En la noche no nos deja dormir. Porque empieza a mordernos. Quiere jugar. Está así de curiosa. Pero pues. Estamos muy felices con ella. Ya la queremos mucho. El señor Ross. Pues le gustan los gatos. Y también está contentísimo. Entonces. Nada más pagamos. 350 pesos. Porque fue el servicio. De que la esterilizaron. La bañaron. Le dieron las vacunas. Entonces pues. Nada más eso nos cobraron. Y aparte pues una aportación. Para la asociación. Pero si la adoptamos. Entonces. Estamos muy contentas. Y pues. Yo creo que ella está feliz. Porque encontró una casa. Que realmente la quiere. Y bueno chicas. Pues eso sería todo. Espero que les haya gustado este video. Y sobre todo. Que les haya sido de ayuda. La información que di sobre los productos. Que mostré en este video. Y pues ya saben. Cualquier duda. Comentario. Sugerencia o petición. Me lo dejan en los comentarios. En la cajita de información. Pondré mis redes sociales. Para que se pongan en contacto conmigo. Pondré la página. De las chicas. Que mencioné. Al principio de este video. Y mi página. De Ross Diary. Para que les den like. Muchas gracias por verme. Ya saben que los quiero. Y las quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.